Música Automóviles volcados, casas sin techos, árboles arrancados y algunos animales desaparecidos fue el resultado de un tornado que sorprendió a los vecinos de la localidad las fuentes de Santiago Yeche en el municipio de Jocotitlán los vecinos relataron la amarga experiencia pues la casa de mi cuñado le levantó la lámina, la pared se partió la oficina de ahí la dejó sin lámina, sin el tinaco que estaba, todo se llevó todo está destruido cinco minutos más o menos, algo así, seis minutos fue muy rápido, fue muy rápido agarró y después y se fue, el tornado subió hacia una casita que está ahí de dos pisos también la tiró, no hay luz, no tenemos luz los tanques de gas, todos los rompió también Gonzalo Monroy Sánchez, delegado municipal en Santiago Yeche explicó que lo primero fue hacer un recuento de las personas para asegurarse que nadie faltara y señaló que siguen en espera de que la autoridad municipal o estatal llegue en su apoyo aquí sus familiares están dando albergue por el día de hoy, mañana, no sé ahorita viene el señor presidente para brindar apoyo a ver este, pues qué nos dice ahorita cuándo les va a llegar su apoyo ahorita a estas gentes para dar soluciones al problema que pasó ¿cuántos barrios son los que hay?